Muy buenos días amigos, bienvenidos a una nueva edición del Mundo Economía y Negocios por Globovisión. Este domingo estaré por nuestro director Omar Lugo. Y esta semana continuó en el tapete el tema de los petro-orinocos. En este sentido pudimos conversar con el ministro de la Banca Pública y presidente del Banco de Venezuela, Rodolfo Marco Torres, quien nos indicó que se está pagando estos bonos con total normalidad e incluso dijo que ya se habrían destinado 18,4 millones de bolívares para el pago de pasivos laborales. El banco recibe su planilla, digitaliza la información y la envía a sede principal para proceder al pago. No es que dura 10 días el pago, si se están haciendo efectivo e inmediatamente llegue la planilla aquí, se hace el pago correspondiente. Es una cuenta que va a tener el banco exacto donde semestralmente le va a abonar sus intereses. No necesariamente el Banco de Venezuela. Esto es importante destacarlo. Ellos pueden tener su cuenta donde ellos van a recibir sus recursos en otro banco. Aquí no lo estamos amarrando solamente al Banco de Venezuela. Como alguien dijo por ahí, que no, que era obligatorio, que solamente tenían que tener los reales en la cuenta del Banco de Venezuela, porque si no el gobierno no se le iba a liquidar. No, no. Eso es totalmente falso. Es importante destacar esto. El FANCO, que es el Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera, tiene los recursos en el Banco de Venezuela a través de un fideicomiso. Claro, un fideicomiso, como tú sabes, normalmente genera sus intereses, va alimentando el fondo continuamente y semestralmente a los beneficiarios que les son asignados y son publicados en prensa, reciben sus cupones semestrales. Nosotros somos el Banco de Venezuela. Nosotros recibimos los recursos. Ya el FANCO, a través de los ministerios, tomará las acciones correspondientes para el pago, bueno, de toda la parte legal, porque tampoco tú le vas a pagar a una persona que no tiene esa parte legal que pueda recibir los recursos. Aquí, lo importante que tenemos que destacar acá es que sí se está haciendo el pago de los bonos petrolinóicos. Ya se le está cancelando a las personas. Hay un grupo que ya se le ha cancelado. Hay otro grupo que no quiere que se le cancele, sino que se queden los recursos en el Banco de Venezuela. Ahora, las personas que tengan algún inconveniente o algún problema, tienen que dirigirse a su ministerio correspondiente. Nosotros recibimos, a través del FANCO, del Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera, en el listado, y es importante que semanalmente se irán publicando un grupo de estos beneficiarios, un grupo de estos compatriotas, los cuales recibirán su bono petrolinóico correspondiente. Las personas han solicitado, entre pago total y pago parcial, que se le abone a sus cuentas del Banco de Venezuela, un monto de 8.822.184 bolívares. Y beneficiarios, que han solicitado que le abonen en otros bancos, en la banca privada, un monto de 9.618.133 bolívares. Para un total de 18 millones de bolívares. Ya han sido publicados, son 2.156. Son educación básica, 1.156, educación universitaria. Ustedes saben, hubo un primer aporte de PDVSA, a través de la gran fortaleza que tenemos, de las 19 empresas que integran la faja petrolífera de Lorinoco. Se han recibido cuatro aportes. Viene un cuarto aporte, que es el de 2.500 millones de bolívares, que aprobó el comandante presidente. Para un total de 4.758 millones de bolívares, con que cuenta el Fondo de Fideicomiso, para pagar los bonos Petro-Orinoco. Y que mensualmente se va alimentando. Y no solamente se va alimentando de la faja petrolífera de Lorinoco, sino que puede haber otras fuentes de financiamiento que puedan aportar a la faja petrolífera de Lorinoco. El ministro para la Banca Pública también informó que hasta la fecha van 2.156 beneficiarios, de los cuales 47 ya han solicitado el trámite de sus pagos, pero solo 24 han pedido el abono parcial de estos pasivos laborales. Es importante recordar que tanto la transferencia a otro banco o la solicitud de pago absoluto o parcial no debe tener, no debe durar, más de 48 horas. Y continuando con el tema del sistema financiero, esta semana quisimos conversar con el superintendente de bancos, Edgar Hernández Berens, sobre el tema de los indicadores del sector. Escuchemos qué nos dijo. El sistema financiero venezolano está en un proceso continuo de consolidación, de solidez, de aumento de la liquidez, de la estabilidad, y los indicadores son muy satisfactorios. Uno de los que más destaca es el incremento, la mejora en la rentabilidad de los bancos. Saben que hace tres años la rentabilidad de la banca era una rentabilidad de alrededor del 20% por debajo de los índices de inflación. Actualmente está por encima del 45% la rentabilidad del sistema bancario venezolano, lo cual es un indicador de solidez. También un excelente indicador de la salud de la banca venezolana es lo bajo índice de morosidad. La morosidad está en 1.21%. Estamos de segundo en Latinoamérica en índice de morosidad. También otro indicador que destaca es el de cobertura sobre la morosidad. Nosotros el mínimo que exigimos es de 100% sobre los créditos vencidos y la banca llegó, está sobre el 270% de cobertura, cobertura de cartera morosa. Entonces, bueno, para indicarles tres indicadores, excelente rentabilidad, excelente indicador de morosidad, excelente indicador de cobertura. Sabemos que también hay excelente momento de liquidez bancaria. Hay un sistema de información financiero, SIF, que hemos dado información en general a la banca. Ahorita le vamos a dar a toda la banca pública y privada un periodo de seis meses hasta diciembre para que ajusten y transmitan el 100%, pues son 27 archivos que se transmiten a través del SIF, Sistema de Información Integral Financiero. A partir de enero del 2013, toda la banca pública y privada va a transmitir con el favor de Dios el 100% de esos 26 archivos y con una excelente exactitud y precisión de la información. Comparado con la información que teníamos hace un año, esto supera como un 80% la cantidad y la calidad de información. Mayor cantidad de información en menor tiempo, porque ahora los bancos tienen que hacer la transmisión mensual y algunas transmisiones son semanales. Esa información nosotros anteriormente no la teníamos y la buscábamos en los bancos mediante las inspecciones y la supervisión. Entonces la obteníamos en cuatro meses, en seis meses, en ocho meses. Ahora la tenemos a la mano, porque los bancos la transmiten por un sistema moderno, más seguro, más eficiente, la transmiten todos los meses. O sea, está la información actualizada. Este sistema obligó a que los bancos ordenaran mejor la información, la actualizaran y ahora nos la están transmitiendo completa. Eso incluye toda la contabilidad, todas las carteras de crédito de toda manufacturera, agrícola, de turismo, de microcrédito, toda la información de las captaciones del público, de personas naturales, personas jurídicas, pero con lujo de detalle. Según cifras de la superintendencia de bancos, la cartera neta de crédito se ubicó en el mes de agosto en 341 millones de bolívares, cifra superior al mes de agosto del pasado año. Y amigos, de inmediato vamos a nuestra primera pausa en el mundo de economía y negocios por Globovisión.